Estricto control a ciudadanos extranjeros se adelantan en las vías de acceso y principales avenidas de la capital del Magdalena. Las instituciones del Estado se unieron para verificar la documentación de las personas que pretendan ingresar a la ciudad de forma temporal o permanente. Estos controles los venimos desarrollando en diferentes sitios de la ciudad. Desde el norte de nuestro país, desde La Guajira hacia Santa Marta, hay unos puestos de control que también están siendo permanentes, de tal forma que podamos evitar y controlar el ingreso de ciudadanos extranjeros aquí a nuestra ciudad. Y es que lo que más le preocupan a las autoridades son las capturas realizadas en los últimos meses, las cuales involucran a ciudadanos extranjeros. Nos damos cuenta que hay una participación de ciudadanos extranjeros en varios delitos. Como es el hurto, el tráfico de estupefacientes. Y es por eso que tenemos ya más de 180 personas capturadas de nacionalidad venezolana. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta aclaró que esta medida va dirigida a una población especial. Ciudadanos extranjeros que tengan algún comportamiento que afecte la convivencia o que infrija el código penal, pues son motivos suficientes para que la Unidad de Migración Colombia pueda adelantar procesos administrativos y poder tomar la decisión de deportarlos, de expulsarlos o de hacer esos retornos voluntarios hacia su país. Las autoridades mantendrán los controles y los resultados serán revelados una vez culmine este plan especial.